¡Uf! ¡Uf! Recalculando. ¿De acuerdo? Un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla, sin que nadie se siente ella. Allí quedará mi amor, entre las paredes viejas. Esa será mi casa cuando me vaya yo. Esa será mi casa cuando te diga Dios.